Yeah Ráspale compa aquí Bro, run a shit Compas Tiri, compa bonito En California radico yo Bombero nacido en Jalisco En Guadalajara Sabo pares a mi casa Donde morrío me creaban Desde que me cruzara Desde entonces me empecé a mover Altas y bajas Llegué a bérselo poco No lo hago propio Paso y sin atajos Todo lo que he obtenido Viene de tanto trabajo Mi familia es mi motivación Lo que más adoro en el mundo No me importa tomar riesgos Mientras que salga el dinero Sale limpio, nos mantiene Y la verde saca Franklin En el desmadre me gusta andar Contarme la bola pa' tristear Alegre siempre he sido de más Que esto nunca se va a terminar Desde el 714 Altas y 503 Shout out my company No escuela, shit, boy Las norteñas me gusta bailar Que las botas suenen Cuando empiezas a patear Me gusta la buena vida Ya después de tanta chica Dobre superarme solo Y después a la familia En mi tronca me verán pasear Nadie ganó la por el alfa Soy un hombre muy tranquilo Sencillo y para el amigo Pero si me buscan pleto No me dejo ando activo Si no pierdes nunca triunfarás Tropies dos me fueron a formar De la vida he aprendido Nadie te abrirá el camino Tienes que ponerte vivo Para formar tu destino En el desmadre me gusta andar Por darme la bola pa' pistear Alegre siempre he sido de más Y esto nunca se va a terminar From the music Wounded Studios You know the motherfucking deal Cadero del trono Y esto nunca se va a terminar